Canta flor, quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mi Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar El dulce sol, el dilemio de tu vida Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, pobre Dios Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, pobre Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!